Las 17 a las 19 no funcionarán las líneas D y H desde las 19 y hasta las 21 y desde esa hora hasta el cierre la medida de fuerza afectará a las líneas A y C. Deportes con Javier Vicente. Desde las 21 horas en Córdoba, Instituto y Regata se juegan la última plaza para las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol. Ya están clasificados Boca y Quinza que jugarán una de las semifinales, los finalistas de la temporada pasada. Mientras tanto, en la otra semifinal resta definir justamente quién va a enfrentar a Olímpico de la Banda, Instituto o Regatas que están dos a dos en la serie. Datos del Tiempo En San Luis la temperatura 10 grados 9 décimos, humedad 58%, el cielo sobre la plazuela Hugo Daniel Ramallo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la marca actual 15 grados 2, la humedad 84% y el cielo parcialmente nublado. Informó Radio Nacional en todo el país. Más información, radionacional.com.ar Mi nombre es Ana, soy de Palermo y yo los escucho siempre. Hola, soy Mariano de San Pedro de Jujuy. Soy de Ángeles de Río Negro, General Roca. ¿Dónde estás? Llevas Nacional. Nosotros que amamos todo lo argentino, es maravilloso. Tu Radio Pancasero Nacional Cholo Gómez Castañón Lunes a viernes de 9 a 12 Nacional Tu Radio Vamos con Gonzalo Prado Bueno, vamos a Gonzalo Federico Gonzalo Federico, digo para la carta documento Gonzalo Federico Prado Y después si querés te digo el resto del apellido que es más largo Pero lo resumo No tapes el número de la calle con un papel, ¿eh? Entonces no puedes notificarte No, jamás, jamás, jamás Lo que pasa es que en mi DNI hay otra dirección a donde yo vivo Ya va a llegar a tu mamá No Una breve, cortita y al pie ¿Por qué se demora la llegada de Sturzenegger al gobierno, Cholo? Porque están, yo creo, porque están acomodando, están reacomodando todas las facultades y lo que dependía de un ministerio o del otro para tratar de que se optimice y no se pisen Eso es lo que yo creo Sí, hay una diferencia de criterios con Santiago Caputo, perdón, con Luis Caputo, es verdad, Toto Caputo Pero también hay una cuestión económica Ajá, sí Claro No es que Sturzenegger quiera un sueldo alto y demás Sino que dice, perfecto, yo modernizo el Estado, desregulo la economía Pero para hacer eso hay que despedir gente ¿Voy a tener la plata para pagar indemnizaciones? Claro Si yo tengo que cerrar, un ejemplo, líneas argentinas, y tengo que indemnizar a todo el personal ¿Voy a tener la plata para poder pagar esas indemnizaciones? Ah, no sé, hay que consultarlo con Toto Entonces estamos con un gran problema Por eso ayer se canceló la reunión ¿Las empresas pasan a Caputo ahora? No, las empresas pasan al ministro que tiene injerencia en el área, por ejemplo Los medios públicos pasan a la órbita de Maduena Adorni Las empresas de energía pasan a la órbita de Chirilo Las empresas de transporte pasan a la órbita de Chirilo No, 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 hablá, perdón, me parece mal Hablá de la privatización No, es que las empresas públicas se van a privatizar La oficina de privatización queda en la jefatura de... Queda... Yo pensé que había pasado a Caputo Creo que no, creo que queda porque lo subieron donde subieron a Chaler Creo que queda en la jefatura de gabinete, creo, no tengo bien... O sea, están por un lado reacomodando y por otro lado viendo presupuestos Claro, exactamente Por eso se demora la llegada de Sturzenegger Bueno, ayer las pantallas Más allá del caso este que decíamos hoy de la comedia del Chimento Y estaban todos con el tema de Loan De Loan Danilo Peña El chiquito que... Familia 9 de Julio 9 de Julio Corrientes Que desapareció La casa de la abuela Que no conocía la zona Que salió Que estaba el tío Que no estaba el tío Que bueno, la cuestión es que el chiquito o se perdió O algo peor pasó, más trágico No sabemos Hay cientos de personal, bombero, policía y demás Buscándolo Hay gente detenida, cercana al chiquito Vamos a hablar con Daniel Bruno Daniel es periodista de FM San Roque Que es una muy reconocida localidad de Corrientes Daniel, buenos días ¿Qué tal, Cholo? ¿Cómo te va? Muy buenos días Un gusto saludarte Bueno, igualmente, Daniel Decime cómo están las cosas por estas horas Con tanta incertidumbre como al comienzo, Cholo Y tengo una noticia Una referencia de último momento Último, último momento Esto fue de dos minutos atrás Acaba de dar directivas la policía El centro de operaciones De buscar cualquier tipo de rastro de tierra removida Es decir A Loan lo venían buscando por superficie Y a partir de ahora También hay que buscar cualquier vestigio O rastro de tierra removida en los últimos días ¿La investigación, Daniel Sigue fuerte sobre los detenidos? Sí, podemos decir que sí A ver La carátula oficial Inicial La articulación de Paradeo Loan lo buscan Vivo O deambulando por el campo En una extensión de 15 kilómetros de largo Por 20 de ancho Es una gran extensión Con la participación, como bien decías De 600 efectivos policiales Cientos de bomberos Componentes del ejército Argentino Policial Prefectura Gendarmería Canes Brones Helicóptero Parapentes Bueno, todo lo que ustedes se imaginen Que pueda haber para este tipo de cosas Está puesto acá No recuerdo Ni si se ha visto por televisión La referencia de un operativo De semejante Mitut Y te puedo asegurar Porque estoy desde el día Desde el mismo jueves a la tarde-noche Estoy instalado en la zona Y se ha rastrillado milímetro a milímetro Una y otra vez Daniel, ayer veíamos Que como ocurre muchas veces Desgraciadamente Hay mucho alrededor de la familia Había gente que acusaba A la abuela No sé si de esto O de otras cuestiones Había todo allí Familiares que se cruzaban En forma bastante Digo mostrarlo Al público No sé si fue el más conveniente En un canal Que se acusaban unos a otros Sí Esta es la comidilla del pueblo Yo estoy instalado en 9 de julio Viviendo Y es un pueblo pequeño Yo trabajé docente Acá en la zona muy cerquita De la zona donde se perdió Loan A dos kilómetros Y en una comunidad pequeña Conocemos bastante a la gente Y la verdad que Yo creo que no aporta mucho eso Sino más bien confunde, ¿no? De todos modos Sobre la base de la distancia De las distancias que se registraron Con el rastro de los perros La zapatilla de Loan Que fue allá Que fue la única evidencia Probada y comprobada Que era de él Hay unos 3 kilómetros Yo estoy parado frente Al punto Donde Loan Estuvo Estuviendo las naranjas En el frente Voy a hacer Unos registros Para un canal Y me paré A tomar señal Para ustedes Y la verdad Que es difícil Pensar que un chico De 5 años Recorra 3 kilómetros En esta geografía El chiquito En ese momento De las naranjas Y tal ¿Estaba con adultos Solo Con otros chicos? Él estaba Él se retiró De la casa De la abuela Estamos a unos 400 500 metros Porque fue Según las versiones Más firme Y esto consta En el expediente Habría sido invitado Por su tío Que hoy está detenido ¿Sí? Antonio Y por dos amigos Una pareja amiga De Antonio Benítez Que también están detenidos Hoy Daniel Ramírez Y su novia O pareja Mónica Milapi Y tres o cuatro Chiquitos más A quienes Se los invitó Para venir Hasta este lugar A consumir Como se dice Habitualmente Porque es un lugar Donde existía Una antigua Que ya está Caída Y donde quedan Las plantas Digamos De jardín Quedan plantas De frutales Y bueno Había unas naranjas Están así Que yo Al momento Al otro día Cuando tuve la posibilidad De llegar hasta acá Encontramos los restos De las cáscaras De las naranjas En ese momento Después de eso Bueno Cuando estaban ahí Esto fue después De un almuerzo Que hubo en la casa De la abuela Donde participaron Siete personas mayores Y otros tantos chicos Porque era el día De San Antonio La casa de la abuela Catalina Y A partir de ahí Bueno Ha consumido esto De estar acá Según la versión De los mayores Que está Esto En el expediente Loan decide Por su cuenta Ir a la búsqueda De su padre Que estaba En la casa De su abuela ¿Volver 400 metros? Sí 300 400 metros Donde Lo primero Con lo primero Que te encontrás A la salida De esta Tapera Hay unos pequeños montes Pero es muy abierto Digamos Se extiende Un campo Con muchos Pajonales Pero luego Para ir Hacia la casa De la abuela Tenés que pasar Por una picada De monte cerrado Digamos Muy cerrado Y el chiquito ¿El chiquito Era la primera vez Que andaba por allí? El chico Era la primera vez Porque había estado A los dos años Según el relato De su madre Y luego Ahora Esta vez La segunda vez Pero ya esta vez Seguramente Con un grave Conciencia Distinto Y de conocimiento Pero no conocía El lugar O sea Una sospecha Es que Hayan mentido Y que el chico No haya dicho Me vuelvo A ver a papá Claro Pero ahí viene Un punto Cholo Que es que Los chicos Que estuvieron con él Declararon en cámara Hesel Que sí Lo han Había dicho eso Es más Hay un chico Que habla Vamos a hacer Una carrerita Vamos a competir A ver quién llega primero Y salen A correr Según esa versión Del niño Que sale de cámara Hesel Pero El único Que continúa Es Logan Y el resto vuelve Se vuelve O sea Lo dejan Sigue solo El chiquito Hacia la supuesta Casa de la abuela Encontrarse Con el papá Exacto Hasta Con un perrito A la casa de la abuela Con un perrito Sí, un perrito ¿Y el perrito Dónde está? El perrito está En la casa de la abuela Porque es un animal De la casa de la abuela Que acompañó a este grupo Digamos, ¿no? Pero el chico En un momento Se separó del chico Y volvió solo A la casa de la abuela El perro llega solo En este interín Acá hay un dato Que es El tío Benítez Le envía un mensaje A su mujer Que quedó En la casa de la abuela A la hermana Del papá De Loan Que estaba Con el papá De Loan Y le dice Loan Se fue Hacia la casa De la abuela Hacia donde están ustedes Fíjate Si llegó Palabras más Palabras menos Entonces Aparentemente La mujer Le recrimina ¿Cómo le van a dejar Venir solo Si no conoce lugares Lejos Bueno en fin Todas esas cosas Pero Daniel Buenos días Gonzalo Prado Te saluda ¿Alguien puso En tela de juicio La labor del fiscal De la causa Que estaba guiando La investigación Porque digo A los nenes No le hicieron Cámara Gésel Hasta el tercer día Cuando se hace De forma anticipada Me comentaban Que la casa de la abuela No se allanó Se allanó Digamos Lo que es la propiedad Alrededor A ver El fiscal El fiscal Castillo Llegó Al mediodía Del día Viernes Yo estuve Presente en el lugar Cuando él llegó Un día después Casi un día después Por lo menos Por lo menos Nosotros vimos Que tomó contacto En ese lugar Ese día ¿Sí? Nosotros estuvimos A las 12 del mediodía Casi las 12 Cuando arribó El fiscal Castillo Con el jefe De la unidad regional 2 El comisario Báez Y bueno Ingresó a la casa Fue al lugar Por supuesto Dieron vueltas Miraron y demás La perito Del Poder Judicial Hizo un recorrido Y después Llegaron a la casa A hablar con la abuela Y los Las personas Estaban en la casa La mamá y demás Yo no Desconozco Hasta el presente No tengo No tengo No tengo Noticias o datos De que hayan allanado Efectivamente la casa La abuela Probablemente lo hayan hecho En el momento que nosotros Porque vamos y venimos A distintos lugares ¿No? Bueno pero eso queda En el expediente De los sospechosos Y demás De los detenidos Perdón Claro pero queda En el expediente Si el juez Ordena un allanamiento Queda en el expediente Fiscal Perdón Nosotros no tenemos Ningún tipo de acceso Al expediente Se imaginarán Ni siquiera A la más mínima Información Por parte del fiscal Castillo Que sin embargo Habla mucho Con los medios nacionales Pero bueno Nosotros no somos Tan importantes Bueno Daniel Yo creo que sí Porque has dado Un panorama Tan exacto Y con muchas cosas Que no teníamos claro Así que te mando Un gran abrazo Y te agradezco mucho El profesionalismo No, no soy profesional Yo solamente estoy Se aprende en esta profesión Así que Les agradezco a ustedes Porque ustedes me permiten También estar en contacto Y tal vez poder mejorar Un poco lo que uno hace Bueno Cariños a la gente De la FM Allí a todo San Roque Igualmente ¿Te puedo decir algo personal? Sí Cariño a Silvana Bueno, bueno Muchas gracias ¿Qué va a ser? Allí está Ya creo que estaba Escuchándose un rato Así que allí está Daniel Daniel le está mandando Cariño Cariño por casa Gracias Compartimos la pasión De correr en algún momento Gracias Gracias Daniel Daniel Bruno Periodista de FM San Roque Bueno Muchas cuestiones Sin aventurar Pero muchos Muchos piolines ¿No? Es que hay una Daniel fue un periodista Fue muy cauto Y lo dijo De forma Digamos Matizó Pero La labor del fiscal Insisto Abogados Fiscales Jueces Que en temas penales No lo pueden entender Hay un dicho ¿No? Como que se aleja la verdad En cuanto Bueno Y ahora Y hay algo que es Súper impopular Y me lo explicaba Ayer anoche Un juez de instrucción De la Ciudad de Buenos Aires O sea De la Justicia Nacional Me dice Ahora está cerrando el cerco Sobre los tíos Los que tienen Porque son las personas Que tienen a mano Hace seis días Que no puede encontrar Un nene de cinco años Hay muchos temas Que el fiscal Puede chequear Si el tío Le dice A la A la Hermana O sea A la mamá Del chico Le dice Loan salió Para allá Se puede verificar Tranquilamente Donde estaba El teléfono De él O sea Hay un montón De cuestiones Con la tecnología Que se puede ir Cerrando El círculo De hecho